Cambiamos ojos Por cielo Sus palabras tan dulces, tan claras Cambiamos por truenos Sacamos cuerpo Pusimos alas Y ahora vemos una bicicleta alada que viaja Por las esquinas del barrio, por calles Por las paredes de baños y cárceles Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos fe Por lágrimas Aunque el libro se educó esta bestia Con saña y sin alma Dejamos ir A un ángel Y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Si somos obreros Curas O médicos Bajen las armas Que aquí solo hay pibes comiendo Cambiamos buenas Por malas Y al ángel Y al ángel de la bicicleta Lo hicimos de lata Felicidad Por llanto Ni la vida Ni la vida ni la muerte Se rinden con sus cunas y sus cruces Voy a cubrir tu lucha Más que con flores Voy a cuidar Voy a cuidar Tu bondad Más que con pregañas Más que con pregañas Bajen las armas Más que con pregañas Que aquí solo hay pibes comiendo Ay, 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 ay Young Ay, 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 natürlich Ay, 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 Young Ay, 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 Young Ay, ay, ay